Buenos días, hoy queremos explicaros una nueva propuesta que hemos lanzado al equipo de gobierno sobre la reutilización y poner en valor el edificio de la Barre Municipal. Este edificio, como ya sabéis, se encuentra en las instalaciones por detrás del CHEF y actualmente lleva sin uso y parado durante varios años. Queremos que se saque a contratación pública y, bueno, pues al final sea un edificio que tenga un movimiento, puesto que las infraestructuras vacías se deterioran con una facilidad enorme. Nosotros, desde el Grupo Ciudadanos en León, hemos propuesto en nuestra página web, que es www.concejalesdeleón.com, una encuesta para recoger las propuestas que pensáis los ciudadanos y que queráis hacernos llegar. Entre ellas hemos hecho dos propuestas nosotros mismos, que es utilizar el albergue municipal como albergue de peregrinos o utilizarlo como residencia de deportistas de élite, ya que aquí tenemos el TAFAD, el INEF, y también el CEAR, el Centro de Alto Rendimiento, y creemos que es un edificio que se podría aprovechar para eso. Pero queremos recoger tus propuestas, así que hacernoslas llegar desde nuestra web, concejalesdeleón.com.